¡Híjole, no! Es lo que me temía, gente. ¡Esto es la atracción del pajarraco! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Hola! ¿Cómo están estos, Prister? Muy, pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. Así es, vamos a jugar Indigo Park. Vamos a ver qué onda. Preparen los bolillos, preparen los bolillos. Se supone que este juego es como de que estamos en un parque de diversiones abandonado en el cual estaba un... ¿Cómo se llama? Miran, es esto. Indigo Park. Desde ahí se ve que esto va a dar miedo, ¿eh? Porque mira, le ponen así como en blanco y negro y da miedo. Y hasta el señor como que está inaugurando el parque. ¿Ya vieron? ¡Con ustedes! ¡Vamos a inaugurar! ¡El parque! ¡Indigo Park! ¡Ay, no! ¡Se puso la pantalla negra! ¡No! ¡Se puso la pantalla negra! ¡Hashtag miedo! ¡Hashtag terror! Mira, ese es uno de los personajes, ¿eh? ¡Ay, miren! ¡Yo también tengo una pantallita así como esa! Ok, mira, se ve así como que va a pasar algo terrorífico. Ya me dio miedo. Ya vamos a quitar el intro. Ya, ya lo quitamos, ya. ¡Ah, lo quité! Estamos en el parque este y es de noche, no se vale. ¿Por qué no puede ser de día? Porque siempre todo es en la noche. ¡Sí, guagua! No sé con qué cosas peligrosas nos vamos a encontrar aquí, ¿eh? ¡Ay, mira! Me acabo de encontrar un osito, ¿eh? Como que ese osito se le cayó a un niño y pues ya ni modo, ya es mío. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver. ¡Ay, mira a este! ¡Híjole! Me estoy robando todos los peluches que alguna vez... Se abrió esto, ¿eh? Se abrió esto. Me da miedo. Me da miedo que se haya abierto solo, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién anda...? ¡Ay! ¿Quién es esto? ¿Qué es eso? Es un mapache. ¿Qué está diciendo? ¡Ay, no, gente! ¡No! La tele se está endemoniando, ¿eh? La tele se está endemoniando. ¡No, no, no! ¡Apágate, apágate! ¡Apágate! ¿Cuál felicidades? ¡No, no! ¿Yo cuál felicidades? ¡No, no, no! Ok, nos tenemos que registrar, al parecer, para poder entrar a este juego. Dice que mi cara no está en la lista. ¿Por qué me dijo que me recomienda una cirugía plástica? ¿Qué le pasa? Ok. Habla bastante. No le entiendo ni papá. No le entiendo ni papá mugre mapache, ¿eh? Primero me anda diciendo cosas nada más. A mí se me hace que ese mapache se endemonió. Y se alocó, ¿eh? Yo siento que ese mapache se endemonió. Se alocó. Y empezó a atacar a todos. Yo presiento. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, mapache pedorro. ¿Sí me dijo buena suerte? No, sí me dijo buena suerte. Es que ya valió queso, ¿eh? A ver, gente. Por acá no se abrió nada. Ah, sí se abrió la puerta esta, ¿eh? A ver. Al parecer quiere que arregle la electricidad el mapache este. Ok. Este es el generador. Este es el generador. Tenemos que poner aquí. Falta algo, ¿eh? Falta una ruedita. Está tratando de arreglar esto, mapache. No está viendo qué. ¿Y dónde estará, gente? ¿Alguien la ve? ¡Ah! Ya la vi, ya la vi. Ok, vamos a ponerla aquí para arreglar el generador de luz. Listo. No sé qué pasó, pero bueno. Mapache pedorro. A ver, ya la abrimos. Se hizo la luz. Sí, gente. Creo que ya se prendió la luz del parque. A ver. ¡Listo! Me dijo bienvenido al parque Indigo. Ay, no, amigos. Esto se ve cada vez más tenebroso de lo normal. Ok. Con esta prendo y apago la luz. Ni alusa nada. Mira, ni alusa nada esto. A ver, vamos a ver, gente. ¿Qué nos encontramos? Es como una tienda de recuerditos, ¿no? ¿Qué van a querer de recuerdito? ¿Qué van a querer de recuerdito? ¿Quién quiere que le lleve el mapache gigante este? ¡Ay! ¡Ay! Este como molesta, ¿eh? Eh, ok. Ay, mira lo que me acaba de dar. Me acaba de dar como que un reloj para poder interactuar con las cosas del parque. Gracias, mapache. Gracias. A veces ese mapache se me cae bien, ¿eh? Ok. No, bueno, no. Vamos a comprar nada. ¡Oh, no! La puerta se cerró misteriosamente. Tú la cerraste, ¿verdad? No, no, mugre mapache pedorro. Él la cerró. Se está haciendo loco, me dice. ¡Ay! La puerta se cerró misteriosamente. Él la cerró. No, no sé para qué se hace loco, mugre mapache. ¿Cómo te atreves? A ver. ¡Ay! Mira, el reloj ese sirve para poder abrir las puertas y toda la cosa. Ok, buen trabajo. Vamos a ver. Que inicie la aventura. No sé a dónde entramos, pero ahí vamos. Se ahoga después de enojarse yo. ¡Híjole! Ya valió... No. Ya valió puro queso. Simplemente no puede ser, amigos. Ya nos tiraron aquí todo. Oh, no. Ya nos bloquearon la entrada. Ya no... Ya no hay salida. Simplemente ya valimos queso. Oigan, el mapache de repente como que falla, ¿eh? El mapache como que de repente que tiene fallas técnicas. Eso da miedo. Hashtag miedo. Hashtag terror. ¡Ay! ¡Un trenecito! ¡Qué bonito! ¿Nos vamos a subir a ese tren o qué? Espero que sí sirva. A ver, vamos a subirnos al trenecillo ese. ¡Listo! A ver, vamos a ver a dónde nos va a llevar. Para todos lados, menos para las casas. Espero que no pase nada malo. A ver, vamos a ver. ¿Qué son? ¡Bienvenido a Rambles Railroad! ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay! ¡Me da risa! ¡Me da risa el nopal ese! ¿Aquí qué pasó, eh? ¿Aquí qué pasó? ¡No! ¡Eh! ¡No te desbarates! ¡No, no, no, no! ¡Gente! ¡No! ¡Se le ocurre al mapache pedorro desbaratarse aquí! ¿Qué es eso, eh? ¡Híjole! ¡Ya valió queso, gente! ¿Por qué se le ocurre desbaratarse aquí? Se podía desbaratar donde se veía bien amigable, pero no. Decidió desbaratarse aquí. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ay! ¡Que se cae el mapache! ¡Ay! ¡Ay! ¡A su mecha! ¡A su mecha! ¡No! 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 Gente, me da miedo ese pájaro. Siento que va... Que va como a... A... A vivir o algo así. Que se va a levantar. Mira, el dragón. Ok. Ok. Al parecer tenemos que poner aquí dos piezas. A ver, ¿acá hay una? Acá hay una. ¿Y dónde está la otra pieza? ¡Ay! Mira, tenemos unas orejitas. ¿Pero dónde está la otra pieza de... De... De esta cosa? Estará por acá. Ah, mira, acá está. Ok. Hay que arreglar la... La mugre luz porque este mapache cada cinco segundos se está desbaratando. ¡Ay! ¡Mira! ¡Hay un león! Bienvenidos al show del prestigioso, profesional, león, extraordinario actor. Ese león se cree mucho, eh. Se cree mucho el león ese, se ve. El parque este está bien grande. Yo siento que sí estaba chido cuando estaba abierto, ¿no? ¿Por qué lo habrán cerrado? Me da pendiente, eh. Hasta ahorita no nos hemos encontrado nada feo. Nada más el pájaro de hace rato. Ay, Chihuahua, no se puede abrir. Y se encuentra la llave del G-Stream Juncture. Ok, chicos, al parecer tenemos que encontrar la llave para poder abrir acá. Ay, a ver. Creo que ya podemos entrar a... Lois Main Stage. Ay, no, gente. Yo siento que aquí nos vamos a encontrar al león ese, eh. Ok. Eso es como un teatro. Está el león ahí. ¿Me acerco? ¡Lai! Me acerco al león. Ay, no, no, mejor no. Hola, buenas tardes, señor león. Buenas tardes. Está como que dormido, eh. Ya me dio miedo, eh. Mishi, Mishi. Lo escucho. Mishi, Mishi. Ay, gente. El Mishi, Mishi creo que estaba enojado, eh. Yo creo que nos quería atacar. Ay, mira. La llave, la llave, la llave. Vámonos. Ay, me tengo que regresar por donde mismo. Ay, ay, ay. ¡Santo cielo! Me asusté. Listo, listo, listo. Patitas, ¿pa' qué las queremos? Patitas, ¿pa' qué las queremos? ¡No! Correle, correle, correle. Híjole. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Había algo ahí, verdad? ¿Había algo ahí, verdad? ¿O soy yo? ¿Me lo imaginé? ¿Sí había algo ahí? Sin miedo. Ok, chicos, ya encontramos la llave. Ahora sí hay que abrir aquella puerta morada. Sepa la bola para dónde se fue. Espero que se haya ido muy lejos de aquí porque, pues, ya me dio miedo. ¡Mugre león miado! Oye, andas bien brava, Ludmi. A ver. Ay, gente, ¿qué dice ahí? Yes, dream. Ok, no sé qué hay aquí, eh. Sepa la bola que nos vamos a encontrar ahí, pero espero que no nos encontremos al pájaro. Porque el pájaro ese me da miedo. Híjole, no. Es lo que me temía, gente. Esto es la atracción del pajarraco. Nos vamos a encontrar aquí al pajarraco ese. Oh, no. Ay, mira, hay una maquinita. Ay, pudimos jugar a la maquinita. A ver, vamos a ver. Mira, pudimos jugar a la maquinita. Es como la maquinita, como Mario Bros. A ver. Espero no perder, eh. Eh, eh, me anda atacando esa, no. Me anda atacando esa cosa, pedorra. Ah, ya me morí. No puede ser, eh. Yo, yo como en el Mario Bros. ya perdí. Repito. Salta encima de la cabeza. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si le ganamos ahora sí. Está bien difícil, verdad. A ver, ven para acá. Ven para acá. Ay, ay. Órale, órale, eh. Ven para acá. Ven, ven para acá, eh. Ay. Ay, lo maté. Lo maté. No, ay, ¿qué pasó? Ah, 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 ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Se me desbarató la maquina. ¿A dónde es entonces esta cosa? Será para acá. Oh, no. Un juego. No, gente. No, no, no. ¿Qué es esto? Aquí se ve que van a pasar cosas feas. Ok. Creo que tenemos como, tenemos como que mover estas cosas, eh. ¿Por qué se cayó la música? ¿Por qué se cayó la música bonita? Ya valió queso, gente. ¿Por qué se cayó la música bonita? Y se puso música tenebrosa. Ya valió queso esto, eh. De plano, ya valimos queso. Pero yo le sigo avanzando. ¡Ah! ¡Ah! Está el pajarraco ese. Y lo peor es que sigo avanzando para allá, eh. Pero no creo que sea malo, eh. No creo que sea malo. Ok, a ver. A ver, tengo que ver dónde están las figuritas. Ah, miren, miren. Creo que le tengo que dar para acá. A ver. Vamos a ver, chicos. ¡Ah! Rojo estrella. Acuérdense. Rojo estrella. Verde triángulo. Verde triángulo, chicos. Verde triángulo. Verde triángulo. A ver, a ver, acá. Hay que saltarle. ¿Para dónde es? Ok. Y le salto para acá. Ok. Ay, está bien difícil esto, eh. Y azul estrella. Ok. Azul estrella también. Rojo estrella. Verde triángulo. Y azul estrella. ¡Ja, ja, 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 ja! Me está mirando. Me está mirando. ¿Qué me miras, eh? Chao. Ese pajarraco. Era rojo estrella. Rojo estrella. Verde triángulo. Y azul era estrella, ¿verdad? Azul estrella. Listo. ¡Ah! Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Ya se abrió la puerta. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, eh. ¡Ah! ¡Ay, córrele! ¡Córrele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Uf! Nos picoteó. Tengo miedo porque ahí viene la pajarroco. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Ábrete, 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 por favor. Ábrete, 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 ábrete. Ay, ay, córrele, 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 córrele. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? ¡Avánzale! ¡Avanza! ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, no! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele que ahí viene! ¡No! ¡Ya me caí! ¡Ya me caí! Ahí viene detrás de mí, ¿no? Ahí viene detrás de mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No picoteados quedamos! A ver, ahí. ¡Para enfrente! ¡Córrele! ¡Para enfrente, Melisa! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos que ese pájaro no nos va a ganar! ¡Ese pájaro no nos va a ganar! ¡Mangos! ¡Ay! ¡Ay, para! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Es para allá? ¿Es para allá si estoy? ¡Córrele, córrele! No sé para dónde estoy yendo, ¿eh? No sé para dónde... ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Mapache! ¡Mapache, ayúdame! ¡Ah! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya me alio queso! ¡Ah! 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 ¡No, pobrecito! ¿Cómo que estás muy confundido, eh? ¿Cómo que estás muy confundido? ¡Ay, no, pobrecito! ¡No! ¡Vuela alto, pequeño! Literalmente, porque era un pájaro. ¿Quiere que lo ayude a restaurar el parque? ¡No! ¡Yo no lo voy a ayudar a que restaure el parque! ¡Está loco! ¿Qué? ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡Yo ya me quiero ir a mi casa! ¡No, no, no, no! ¡No manchen, gente, no! ¡Ahora vamos al océano! ¡Vamos al océano! ¿Saben qué hay en el océano? ¡Está el dragón! ¡Está el dragón, gente! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Ya me encerraron aquí! ¡Ya me encerraron aquí! ¡Ya valió queso! ¡Valió queso! ¡Ok! ¡Creo que ya se acabó! ¡Creo que va a haber capítulo 2! ¡Ay! ¡Es una canción! ¡Ay! ¡Pero es una canción cantada por el mapache! ¡Así que la voy a quitar porque me cae mal! ¡Pero bueno, gente! ¡Ya vimos que va a haber segunda parte! ¡Lai! ¡Si quieren que juguemos la segunda parte! ¡Claro que sí! ¡Y espero no valer queso! ¡Ya tenemos grupo en WhatsApp! ¡No olviden unirse, amigos! ¡Por ahí chismeamos! ¡Y además les mando stickers muy graciosos! ¡Aquí abajito les dejo el link para que se unan! ¡Suscríbete! ¡Sí! Gracias por ver el video.